Tomás sabor, Tomás sabor Tomás sabor, Tomás sabor, Tomás sabor Tomás sabor, Tomás sabor Tomas sabor, Tomás sabor For三ść jetzt Pull peuvent For三ść Jetzt Pullаешь For三ść barrels Bolo zingue kuja tu, bolo zingue kuja, bolo zingue kuja Bolo zingue kuja, unakuja kazini mungo zana na posi Bolo zingue kuja, unakuja marketoni eti simpa kuwa nchani Bolo zingue kuja, unakuja de la sani etu wa ndiki Bolo zingue kuja, marketoni unakuja staku unikisi Bolo zingue kuja, unangea laka laka na hoi nyumbani Bolo zingue kuja, unakuja klabu hatau wa kisi Bolo zingue kuja tu, bolo zingue kuja Bolo zingue kuja, bolo zingue kuja Bolo zingue kuja tu, bolo zingue kuja Bolo zingue kuja, bolo zingue kuja Coman, 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 Coman Yem la banda Coman, 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 Coman Vila una ishendo mime una rodiva La kimi la mato Ya mama la gimme la mazo gimme la mazo Gimme la mazo Don't call me gimme la mazo Eh, 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 masa Eh, 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 masa Eh, 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 masa Eh, 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 masa Oh, baba ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!